El senador perreirista Raúl Morón Orozco manifestó su preocupación de que la reforma energética se discuta en el Congreso de la Unión durante los partidos de la selección mexicana en el Mundial de Fútbol, que captura la atención de la población. La ruta planteada es del día 7 de este mes de junio al día 17. Está empatado con el Mundial, pero leyes importantes se van a discutir el día de la inauguración, el día del partido primero de la selección mexicana y el día del partido, que es la ley más fundamental de petróleos mexicanos, el día 17, que es el partido contra Brasil. Con esto busca que la sociedad esté más enfocada en el Mundial que en los debates legislativos, opinó Morón Orozco. Pues obviamente nos quieren la discusión a espaldas de la sociedad. ¿Quién va a estar al pendiente de estos temas en la Cámara de Senadores cuando va a estar jugando México contra Brasil? O sea, no podemos competir con esto. Anunció que el PRD propondrá que el debate se cambie de fecha, pues así los ciudadanos podrán ser partícipes de los temas. Y por eso el PRD planteó que sí inicie la discusión en comisiones, pero que después haya un proceso de debate nacional en donde la gente participe. Raúl Morón reiteró que las fechas que escogió el Congreso de la Unión para llevar a cabo los debates se deben cambiar para que los ciudadanos sean partícipes de las nuevas reformas. Para Cualtar TV, Andrés Fernández.